Hoy conociendo un lugar nuevo, Llanos del Cortés, está haciendo un sol riquísimo, son las 9 y media de la mañana. Nuevamente llegamos al río, hoy en un mes atípico porque nos vinimos al paseo familiar, está a punto de llover, está un poquito oscuro, pero igual está súper caliente, vamos a hacer el chequeo, vamos a hacer el chequeo, almorzar y ahorita bajamos maletas y demás, los más activos de toda la playa, disfrutando del paisaje. Ahora vamos saliendo para los toboganes, vamos a ver quién es el más valiente y se tira en el abierto, recto, que es el más rápido. Los toboganes de agua. ¿Qué le va pareciendo, Llanos? Muy bien. Solo calidad, ¿vale? No, nunca. No hay miedo. ¡Eso, Martica! ¡Eronimo! ¡Eronimo! ¡Uhhhhhhh! Pero qué pariso. ¿Qué les va pareciendo el paseo? La parte favorita, el video de Chalo. ¿Qué les va pareciendo el paseo? Yo soy de 10. Ah, bueno. ¿Su parte favorita? Todas, todas. Los besos de Chalo. Nosotros dijimos, allá vemos como unos sombreros volteados. Gis y Vale van a hacer clases de buceo. Bueno, y ahorita en un ratito se vacinan a también. Los trenes que hacen la piscina, entonces no es peligroso. Y así aprenden a utilizar el equipo. Pues bien, vamos a ver. Porque yo, en arena, creo que es físicamente imposible que los sublo. No, si está ahí, es muy relajante. No, si está ahí.